Metro TV, la televisión que quieres ver. Metro TV, la televisión que quieres ver. Y hoy en nuestras informaciones queremos contarles que estuvimos en el Parque Gran Colombiano del municipio de Villa del Rosario, con una gran limpieza, una gran jornada realizada por la Administración Municipal y por varias entidades. Precisamente tenemos a Yuri Maribel Guerrero, Secretaria de Cultura y Turismo, quien nos habla de estas actividades y lógicamente de otras que vienen para nuestro municipio histórico. Aquí está en Metro Noticias. Sí, muy buenos días. Teniendo en cuenta la preocupación que tenía el señor alcalde del estado de pronto sucio, enmarañado del Parque Gran Colombiano, se trató de hablar con la institucionalidad. Y pues sí, recibimos un fuerte apoyo, Ejército Nacional, Policía Nacional, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Instituto de Deportes, Secretaría de Vivienda y Medio Ambiente, Secretaría de Cultura y Turismo. Estamos acá realizando toda esta limpieza con los encargados del parque, en la parte de la guaranía, recogiendo todo lo que son escombros y de pronto con el machete, quitando todos los palos que se encuentran ya secos. Y al menos con estas pequeñas acciones, generar que el parque tenga una mirada totalmente diferente, se lo merece este bien de interés cultural tan emblemático para el municipio, para Colombia y para el mundo. Siendo epicentro Villalosario, lo que tiene que ver con este gran bicentenario, el Congreso, para el año entrante, ¿cómo avanzan los preparativos? Pues sí, tenemos unas buenas noticias. Viene el Congreso Latinoamericano de Historia, liderado por el historiador, el doctor Armando Martínez, presidente de la Academia de Historia de Santander. El acto cultural central será el día 30 de agosto, ya se está en reunión con la vicepresidencia, ya prácticamente los actos están listos, estamos mirando cuáles son los órganos correspondientes y queremos que todo realmente se quede en el territorio. Viene el Congreso de la rama judicial, viene cumbre presidencial, entonces estamos muy contentos por todos esos avances, pero sí presentamos la preocupación de que necesitábamos urgentemente que las obras del parque para albergar a todas estas personalidades se iniciaran cuanto antes. Entonces yo creería que a menos de un mes ya al municipio, el señor alcalde, como está atento y en primera fila en este tema, les dirá cuáles son los avances y cuál va a ser realmente la intervención que va a tener el Parque Gran Colombiano, que es un compromiso directamente de vicepresidencia y sé que el presidente y del mismo Ministerio de Cultura. Doctora, hay una convocatoria para los adultos mayores, precisamente con suspensión vitalicia, por parte, lógicamente, de la Administración Municipal de Villa del Rosario, Ministerio de Cultura y Corpensiones. Invitemos a la comunidad, a los gestores culturales, a los adultos mayores para que participen en esta gran convocatoria. Sí, se hace una invitación a aquellos gestores y creadores culturales, mujeres mayores de 57, hombres mayores de 62, que cumplan con los requisitos mínimos que exige el ministerio, como lo es demostrar toda su trayectoria, si es músico, afiliado, a derechos de autor, a Saico, a Simpro, tener sus partituras, si ha participado en algún tipo de eventos, todas las certificaciones de sus participaciones, si tiene otro enfoque, entonces, igualmente, demostrar mediante fotografías y demás premios, reconocimientos o certificaciones, aunado a una declaración hecha por terceros, que efectivamente es un gestor creador cultural, para que así la Secretaría de Cultura y Turismo pueda enviar al ministerio. Tienen plazo hasta el 20 de septiembre, para efectos de hacer una certificación real, y será el mismo ministerio el que determinará quién va a cubrir y quién va a ser acreedor de este auxilio vitalicio. Recordamos que eso hace también parte de los saldos que quedan de la estampilla ProCultura, cuyo recaudo este año es del 20%, tal como lo establece la norma. En esta gran jornada de limpieza del Parque Gran Colombiano, en el sector de Villa Antigua, de nuestro municipio histórico, estuvo precisamente el Ejército Nacional, con el Batallón Mecanizado Más. Hablamos precisamente con el cabo primero, Duco Alatique, José, quien nos habló sobre este gran evento. Bueno, en estos momentos tenemos acá la tropa desplegada, la unidad de acción integral. Tenemos los hombres de acción integral en estos momentos trabajando, articulado con todas las instituciones, especialmente con la alcaldía municipal Villa del Rosario, donde estamos apoyando esta jornada ambiental y embellecimiento a este espacio público. Bueno, y Cabo, ustedes también realizan otras actividades, lógicamente, de vigilancia aquí en nuestro municipio histórico, ¿no? Claro, sí, claro, estamos realizando diferentes actividades, como medio ambiente, actividades de recuperación de sitios públicos, mantenimiento de parques y monumentos. También hacemos labores de recuperación a centros educativos, como embellecimiento y fachada, pinturas en las aulas, y también, que es lo más esencial, pintando murales, pintando los símbolos patrios en diferentes muros de instituciones. ¿Cuántos efectivos participaron en esta gran jornada? Tenemos un efectivo en estos momentos de 25 hombres, tropas del ejército nacional, totalmente dispuestos, y con mucha actitud para realizar estas labores comunitarios. Bueno, muy amable, Cabo, y esperamos que siga con estas grandes actividades por parte del glorioso ejército colombiano. Claro que sí, muchas gracias, especialmente, pues, invito a toda la comunidad de Villa del Rosario, para que sigan cuidando y preservando estos espacios públicos, que es nuestro territorio, como esa forma de la cultura de esta comunidad muy hermosa que es Villa del Rosario.